En el video de hoy les traigo una receta fácil y saludable que pueden utilizar como sustituto del desayuno o como una merienda. La receta que vamos a estar preparando el día de hoy es batida de avena y frutas. Y aquí varias notitas antes de comenzar la receta. Como en todos mis videos voy a tener la traducción escrita del idioma español al idioma inglés. Y también voy a dejar la lista de los ingredientes en la cajita de descripción en la parte de abajo del video. Y los ingredientes para esta receta son... Una taza de jugo de naranja o de china. Un cuarto taza de jugo de vegetales. Tres cucharadas de mantequilla de maní. Un tercio taza de avena. Media china o naranja. Medio mango. Una banana. Licuadora o procesador de alimentos. Y aquí algunos consejos. Pueden usar nueces, granola o canela para decorar la bebida si así lo desean. Y también pueden añadir o reemplazar o cambiar cualquier fruta o cualquier jugo si no les gusta. El procedimiento para esta receta es... El primer paso sería... En la licuadora, obviamente, coger y quitarle la tapa. Y comenzar a echar los ingredientes. El primer ingrediente que le vamos a echar es... El medio mango. O la mitad de un mango. Luego le vamos a echar la banana. Después de echarle la banana, le vamos a echar la media naranja. O china, como se conoce en Puerto Rico y en otros países de Latinoamérica. Y después le vamos a echar el... Un tercio taza de avena. En mi caso yo estoy usando avena instantánea, pero puede ser avena roll oats también. Luego le echamos las tres cucharadas de mantequilla de marina. Luego le echamos un cuarto taza de jugo de vegetales. Y por último le echamos una taza de jugo de naranja o de chino. Luego le colocamos la tapa a la licuadora o al procesador de alimentos. Si como en mi caso tu licuadora tiene varias opciones, lo que vas a hacer es que vas a escoger la opción que dice blend. Si en tu caso no tiene esa opción, entonces vas a escoger la opción que sea más parecida. Luego de 5 minutos, luego de pasados los 5 minutos, la mezcla va a aparecer algo como esto que está aquí en el video. Va a ser bastante espesa y es por la mantequilla de maní. Ahora es momento de servir. En mi caso yo lo estoy sirviendo en un vaso de 24 onzas. Pero puede servirlo en envases más pequeños. Y si también desean hacer la receta para más cantidad de personas, porque esta receta es solamente para 2 a 4 personas. Entonces si la van a hacer para más personas, lo que tienen que hacer es duplicar o triplicar la cantidad de ingredientes. Y entonces le va a rendir para más fortunas. En mi caso yo estoy utilizando pecans para decorar. Pero si no quieren utilizar pecans, pues pueden utilizar cashews, pueden utilizar almendras, pueden utilizar maní. O si no les gusta, pues pueden utilizar canela, pueden utilizar coco rallado. Si quieren incluso pueden utilizar chispitas de chocolate o chocolate chips. Y le pueden añadir así por encima y les da un toque bastante diferente. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte, darle a la campanita para que te interese cada vez que yo suba un nuevo video. Y si tienes alguna idea o quieres que yo prepare alguna receta específica, déjamela aquí abajito en los comentarios. Y así me despido. Nos vemos en una próxima ocasión con una nueva receta para vagos y ocupados como tú y como yo.